Amigos, estamos aquí con mi estimado Rodrigo Valdín, si necesitan mover coches, él es el indicado y pues vendimos este Impala y pues ya se va a su nueva casa hasta Guadalajara, chécalo. La verdad es que este auto estaba excelente, me encantaba, ven nada más el frente, color blanco, dos puertas, sus interiores estaban bastante bien cuidados, originalito, la parte de atrás de este coche es lo que más me gusta, la verdad es que bastante diferente con sus tres calaveras, me encanta y pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros y sobre todo a mi amigo Israel, llave a tu cochecito para Guadalajara para que lo disfrutes, les mando un fuerte abrazo y recuerden los mejores autos en México en Carmen Guía México. ¡Saludos!